Oh, 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 yeah, 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 oh, 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 oh Estoy que no digo nada, no te sorprendas cuando me veas Mira la hora que llegas, una de la mañana ¿A dónde estabas? Entonces la mala soy yo, la que se joda soy yo Qué jugada De que me ves la cara Ni me contestas de forma apropiada Debes saber Este abuso, este niño Lo que eres capaz de perder Otra vez, sin por qué Es lo que quieres hacer Ya deja tu drama, otra pelea Otra injusticia, te llega a mi leyes Amor no es culpa mía Tú exageras, me da hipocresía Son gritos de noche Y besos de día Es más, cómo no ves si te dejo en paz Seré en el solo que tú estás De repente llego yo y te vas Te vas, te vas Si lo que te quiero es amar Dime qué tienes o de mal Lo que me haces es alejar De nueve a cinco en la chamba Mientras estás en casa Uno se cansa De mí se ríen los panas Sus llamadas perdidas Cualquiera se alarma ¿Por qué no me contestas? Es todo por tus celos Destruirás la casa Cuando me vayas Dime si esto murió Y cómo ocurrió Me ha dejado sin palabras Dime saber Este abuso Este niño De lo que eres capaz de perder Otra vez Otra discusión Sin por qué Es lo que quieres hacer Ya deja tu drama Otra pelea Otra injusticia Te llega mi vez Amor no es culpa mía Tú exageras Me hipocresías Son gritos de noche Y besos de día